En las últimas dos semanas he estado trabajando en dos temas. Por un lado, he instalado o he configurado el gestor de ventanas BSPWM en Linux Debian y adicional a eso, en la primera semana estuve trabajando con Proxmox, que es un sistema operativo que está basado en Linux Debian y que se utiliza para crear máquinas virtuales y contenedores. En este video lo que quiero hacer es reunir todo en un solo video y quiero instalar una versión mínima de Linux Debian 12 y después voy a instalar en esa versión de Linux Debian 12, voy a instalar nuevamente BSPWM. Por supuesto, lo voy a hacer en Proxmox. Adicional a eso, lo quiero hacer una instalación mínima de Linux Debian con el sistema UEFI, con arranque UEFI. Ya estoy aquí conectado a mi equipo, al Compaq CQ45 que tiene instalado Proxmox y aquí entonces voy a crear una máquina virtual. Aquí le daría a crear VM. Y aquí entonces el nodo va a ser PBE, el ID va a ser el número 102. De nombre le voy a poner Debian, vamos a ponerle Debian UEFI. Creo que aquí no necesito nada más. No sé si esto sea necesario, creo que no necesito configurar nada más. Siguiente. Ok, en el sistema operativo entonces el almacenamiento es local. La imagen ISO sería una imagen ISO de Debian 12.0 AMD64. Obviamente si queremos saber, esta la descargamos de la página oficial de Debian. Aquí le daríamos Debian. Aquí le daríamos descargar. Y clic aquí en descargar Debian 12.0.0 AMD64 NetIns, que es una versión mínima de unos 700 megas. Entonces, continuando con la configuración, aquí selecciono la imagen de Linux Debian. Y aquí hay algo muy importante y es que quiero hacer la instalación en UEFI. Entonces, ya he hecho todas las pruebas y aquí tengo que seleccionar en el tipo de sistema operativo, en el guest, en el invitado. Sería Microsoft Windows y la versión 11.20.22. Esto de aquí es únicamente para que me funcione la instalación en sistema en el modo UEFI. Aquí le daría SIGUIENTE. Luego, en la tarjeta gráfica, quiero utilizar SPICY. Si utilizará por defecto, se configuraría o me conectaría por no BNC. Pero aquí quiero utilizar SPICY. Ya le instalé unos programas adicionales para utilizar SPICY. Aquí en la máquina sería Q35. En la BIOS, aquí es diferente. Aquí utilizamos OBMF UEFI. Y en el controlador SCOSI, aquí hay un pequeño cambio. Aquí necesito utilizar Virtio SCOSI. Y como le dije que era un sistema de Windows 11, aquí está configurado por defecto o está marcado utilizar TPM. Pero como voy a realmente instalar un sistema Linux, no necesito aquí nada de TPM. Y aquí en el EFI STORAGE, si tengo que seleccionar el disco donde quiero instalar mi sistema, entonces aquí yo tengo un disco duro que se llama DATOS. Y aquí voy a instalar mi sistema. Luego en SIGUIENTE, seguiría seleccionar el disco. En el dispositivo, bus o dispositivo, aquí selecciono el disco SCOSI. Y aquí en la caché, selecciono Writeback. En el almacenamiento va a ser también el mismo disco duro de datos que tengo. En el tamaño del disco, podría ser 32 GB o vamos a dejarlo de 100 GB. De todas maneras, esto se va ampliando el disco a medida que se vaya utilizando. Se va ampliando el tamaño a medida que se vaya utilizando. En el tipo de CPU, a mí me ha funcionado. En ocasiones me funciona bien trabajando, bien sea KEMU64. O en ocasiones, si no funciona KEMU64, la otra opción es decirle que utilice la misma configuración del host. Es decir, que la CPU se configure tal como está la CPU del equipo host, del Compaq. Perfecto. Y le daríamos aquí, siguiente. Luego aquí en la memoria RAM, está configurado a 4096 porque dije que era un sistema de Windows 11. Podríamos dejar solamente 2 GB. O podríamos dejarlo así, con 4 GB. Y le daríamos, siguiente. En la red, muchos, en el modelo de la red, aquí tengo, por defecto queda Intel E1000. En ocasiones se podría configurar Virtio, pero esto creo que requiere un driver adicional. Que dicen que Virtio es más rápida, pero con Intel E1000 para mí es suficiente. Y aquí le daríamos, siguiente. Disculpan el ruido, pero no lo puedo evitar. Están remodelando el apartamento del vecino. Ok, este sería entonces el resumen de mi sistema. Aquí, observen, envíos es OVMF para que tengamos un sistema con arranque UEFI. Dos cords, CPU sería host. Creo que aquí ya está todo bien configurado como para que me funcione. Perfecto, aquí le daríamos finalizar. Ok, entonces quedó como el número, la máquina con el 102. Debemos esperar unos segundos para que aparezca el nombre que le pusimos. Aquí está, 102 Debian UEFI. Y aquí hay algo adicional que también tengo que configurar. Y es que seleccioné el SPICY en el opciones, tipo de arranque, soporte en hardware. Aquí en la pantalla, observen que seleccioné el tipo SPICY y podemos dejarle aquí en la memoria más o menos unos 128 megas. Creería que con 128 megas es suficiente. Aceptar. Y adicional a eso en las opciones, aquí en SPICY ENHANCEMENT. Enhancement, no sé cómo se pronuncia. Aquí en video streaming le ponemos ALL. Y aquí podríamos también darle o marcar aquí folder sharing. Es decir, para compartir archivos entre mi equipo y la máquina virtual. Pero por ahora no lo necesito, solamente le pongo video streaming ALL y aceptar. Perfecto, esa entonces es la configuración de mi máquina virtual en Proxmox versión 8.0.3. De nuevo, no soy experto en Proxmox, solo llevo una semana probándolo, dos semanas. Pero con esta configuración me ha funcionado configurar Linux Debian en modo UEFI. Entonces, ya está aquí marcado, el número es el 102. Aquí le daríamos entonces clic en iniciar. Y aquí en la parte de abajo nos debe dar un OK. Aquí está OK, entonces ya arrancó. Y el siguiente entonces sería dar clic en consola. Y esto me va a abrir otra ventana. Y entonces, observen que aquí ya aparece gráfica listal. Y voy a pasar esta pequeña ventana, la voy a pasar al escritorio número 9. Aprovecho, estoy aprendiendo también sobre BSPWM. Y entonces, como estamos utilizando el SPICY, entonces aquí le puedo dar verlo en pantalla completa. Y aquí empezaríamos con la instalación. Entonces, le daría clic en gráfica listal. Y vamos a empezar con la instalación de Linux Debian 12, la versión mínima de Linux Debian 12. Ok, lo primero entonces sería configurar el idioma. Entonces, español que está por la S, Spanish. Aquí sería español. Continuar. Yo estoy ubicado en Colombia. Continuar. Luego se diría la configuración del teclado. Normalmente se utiliza latinoamericano o español. En los portátiles, aquí en Colombia, por lo menos en la configuración del teclado, viene en latinoamericano. Sin embargo, el teclado que uno compra, el teclado externo, generalmente viene con la configuración en español. Continuar. Yo estoy usando un teclado externo, así que el teclado es en español. Dice, cargando componentes adicionales. Aquí lo primero que hace es configurar la tarjeta de red. Si estuviéramos en un equipo real, aquí aparecería en lo siguiente, sería bien sea configurar el Wi-Fi o configurar el puerto de red. La conexión de red por cable. Observe, ahí dice que está descargando los módulos de la NIC, de la tarjeta de red. Y aquí ya detectó y configuró la tarjeta de red. Como tenemos una sola tarjeta de red, la está configurando por DHCP. IPv4, me imagino. Configurando la red con DHCP, es decir, para asignar una IP en forma automática. Ok, seguiría entonces asignar el nombre de la máquina. Vamos a dejarlo en Debian. Clic en continuar. El nombre del dominio, podríamos dejar esto en blanco o podríamos poner local.host o el nombre, si tuviéramos, de un dominio. Lo único que yo he visto es que si le ponemos aquí un nombre, así sea un nombre ficticio, hay algunos servicios o algunas aplicaciones que me funcionan mejor. Por ejemplo, el servicio de impresión. Yo he visto que me funciona mucho mejor porque el servicio de impresión necesita de un sistema cliente-servidor. Ok, lo que sigue entonces es configurar los usuarios y las contraseñas. Y observen que aquí lo primero que tenemos que configurar es la clave del superusuario. Entonces, como casi nadie lee esto, dice aquí, la contraseña del usuario root, el administrador no debería estar en blanco. Punto. Si deja este valor en blanco, entonces se deshabilitará la cuenta de root, aquí debería dar una coma, creará una cuenta de usuario a la que se le darán permisos para convertirse en usuario administrador utilizando la orden sudo. Entonces, lo que significa esto es que si aquí dejamos este valor en blanco, el siguiente usuario que configuremos se va a configurar directamente como un usuario administrador y va a poder dar comandos con sudo. Entonces, yo generalmente le doy aquí continuar y dejo esto en blanco y no tengo problema si ya mi usuario puede dar comandos con sudo. Pero en esta ocasión entonces voy a ponerle aquí una clave de usuario para que cuando empecemos, cuando arranque el sistema, tenga que configurarlo. Entonces, aquí le voy a poner una clave de usuario bastante sencilla, root dos veces, aunque en vez de la O va a ser un cero. Y aquí le daría continuar. Y ahora sí, entonces vamos a configurar el usuario. El nombre del usuario, este primer nombre, admite espacios. El nombre completo del usuario. Y ahora sí, el usuario, el nombre de la cuenta. Sería este. Y continuar. Y vamos ahora a ingresar la contraseña para el nuevo usuario. Entonces, recuerden que aquí utilizo esta magnífica contraseña. Entonces, hemos ingresado dos contraseñas. Una contraseña para el administrador o root y una contraseña para el usuario. Y damos clic en continuar. Pero de nuevo, como ingresé la contraseña del root, este primer usuario, en principio, no va a poder dar comandos con sudo. Pero, por supuesto, esto lo podemos configurar en la post-instalación. Precisamente le puse contraseña root para hacer o para explicar exactamente cómo se configura. Cómo se agrega mi usuario al grupo sudo. Ok, aquí sigue entonces el particionado del disco. Este, digamos que es la parte más complicada. Aunque como estamos haciendo la prueba en una máquina virtual. Aquí puedo seleccionar todo el disco. SBA de 107.4 GB. Continuar. Y aquí en Linux Debian tenemos una opción muy sencilla. Y es que puede hacer el particionado en forma automática. Bien sea con todos los ficheros en una única partición. O separar la partición del home. Entonces, en este caso voy a separar la partición del home. O si quisiéramos, podríamos también separar tanto home, bar y tmp. Pero con separar la partición del home creo que es más que suficiente. Aquí le daríamos continuar. Y aquí entonces, estos son los... Este es el particionado automático que está haciendo el instalador. Observen que aquí está creando una partición EFI o ESP de 536 MB. Esto significa que mi sistema ya está configurado o se configuró bien. O la máquina virtual se configuró bien en modo EFI. Luego seguiría una partición raíz que la ha dejado de 30 GB. Una partición de intercambio de 1 GB, que sería la swap. Y la partición del home con el espacio disponible. O lo que queda serían 75.8 GB. Y aquí entonces, dejamos marcado finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco. Aunque si quisiéramos, aquí podríamos hacer algunos cambios. Lo normal sería finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco. Pero si quisiéramos, por ejemplo, yo podría borrar esta primera partición. Esta partición del home, por ejemplo. Aquí le podría dar borrar la partición. Enter. Y observen que aquí tenemos un espacio libre. Y esta, por ejemplo, la partición de intercambio también la podría borrar. Y podríamos, si quisiéramos, por ejemplo, asignar o crear una nueva partición swap. Por ejemplo, la podríamos crear de 4 GB. Asignamos o tenemos una RAM de 4 GB. Podríamos asignar una partición swap también de 4 GB. Y aquí tenemos un espacio libre. Y aquí, en utilizar como, le diríamos que sería la partición de la swap. Área de intercambio. Se ha terminado de definir la partición. Y ahora sí, en el espacio libre que nos queda de 72.8, entonces podríamos configurar la home o la partición de la home. También utilizar como sistema de ficheros EXT4. Y aquí ya está marcada la home. Y aquí le decimos, se ha terminado de definir la partición. Y damos clic en continuar. Perfecto. Entonces, de esta manera hicimos como una configuración medio automática. En que aquí seleccionó o configuró la ESP, el F-System Partition. Configuró la partición raíz. Y estas últimas dos las borramos y las volvimos a crear para crear un área de intercambio un poco más grande. Y ahora sí le decimos finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco. Continuar. Aquí está el resumen entonces del particionado que va a hacer. La primera partición que sería la partición del sistema EFI. La segunda partición que sería la raíz. La tercera partición que la dejamos que sería el intercambio de 4 gigas. Y la cuarta partición que sería el home. Aquí dejamos marcado desea escribir los cambios en el disco. Y clic en continuar. Ok. Luego de terminar el particionado del disco, ya está instalando el sistema base. Es decir, el sistema mínimo. Esto va a tomar unos 4 o 5 minutos más o menos de instalando el sistema mínimo. O el sistema base. Ok. Ya está terminando la instalación del sistema base de Linux Debian 12. Recordar que la instalación la estoy haciendo en un computador compact antiguo. Un compact CQ45 al que le instale Proxmox. Y estoy haciendo una conexión remota desde mi computador principal. Que es un QLED Packard ProBook 430 G3. Y me estoy conectando vía Firefox. Y utilizando también Spicy. Aquí ya está terminando. Aquí está el H-Top Real de mi equipo. Aquí está el H-Top Real de mi equipo. Ok. Ahora sí ya estamos terminando. Ok. El siguiente paso dice. Desea analizar medios de instalación adicionales. Aquí es en caso de que... O esto se utilizaba antes cuando se tenían varios DVDs para hacer la instalación. Pero aquí esto siempre le decimos que no. Continuar. El siguiente paso dice configurar el gestor de paquetes. Esto es importantísimo. Así que aquí tenemos que seleccionar un país que esté cercano al país donde estemos. Si estoy en Sudamérica podría ser Chile o Brasil. Aunque por experiencia ya sé que si selecciono Estados Unidos me va mucho mejor. Porque de vez en cuando los servidores o el gestor de paquetes que está en Brasil o en Chile no están actualizados. Y de vez en cuando me dan error. Entonces aquí selecciono Estados Unidos. Continuar. Y en la réplica de Debian. Selecciono de .debian.org. Continuar. Esto es en caso de que necesitemos pasar por un proxy o utilizar un proxy. Pero estoy aquí en una conexión local y esto no lo necesito. Ok. Sigue. Ya se está configurando entonces. Configurando apt. Es decir, se están actualizando los paquetes que se necesitan instalar. Y normalmente en este paso se instalan otros dos o tres paquetes. Es decir, se están actualizando los repositorios y está comparando la información que hay en la ISO de instalación. Con lo que hay en los repositorios en Internet. Y hace la comparación. Y aquí por ejemplo dice que está descargando 11 ficheros. Es decir, que hay 11 paquetes adicionales que se deben instalar. Y es por eso que aquí vuelve a decir seleccionar e instalar programas. Es decir, está actualizando nuevamente el sistema base. Por ejemplo, aquí se está actualizando el kernel. Y ahora vamos a utilizar el kernel 6.1.0-10-AMD64. Ok. Sigue la configuración del popularity contest. Aquí le decimos o aquí nos pregunta que si desea participar en la encuesta sobre el uso de la información. Esto se utiliza para que en el DVD de instalación, en la ISO de instalación, se instalen o se seleccionen los paquetes que van a ir en la ISO de instalación. Ok, sigue selección de programas. Y aquí básicamente lo que tenemos que seleccionar es el entorno de escritorio. Pero como decía que voy a hacer una instalación mínima. Es decir, voy a hacer una instalación mínima solamente con una consola TTY. Y a partir de ahí voy a instalar BSPWM. Entonces aquí desmarco entorno de escritorio y tampoco necesito GNOM. Y lo único que voy a marcar sería el servidor SSH. Y las utilidades estándar del sistema sí deben estar marcadas. Y aquí entonces le daríamos continuar. Y como ya se instaló la base o la instalación mínima, aquí adicional a eso se van a instalar 132 paquetes. Y casi todos deben estar dentro de la imagen ISO de instalación. Para una instalación mínima no creo que se necesite nada de internet. Tal vez uno o dos paquetes más. Ok, ya terminó de instalar los programas. Seleccionaré instalar programas. Y lo que sigue sería instalar el group. Como estamos en un sistema EFI, aquí no pregunta nada. Directamente lo instala. Porque ya tenemos una partición ESP. En cambio, si tuviéramos un sistema antiguo, un sistema BIOS. Aquí en este punto preguntaría en qué disco duro queremos instalar el group. Y aquí aparecería un mensaje de si queremos instalarlo normalmente en el SDA. El único detalle que hay que tener en cuenta si estamos haciendo una instalación en un sistema BIOS. Es que en ocasiones la USB de instalación que utilizamos, a veces el sistema la detecta como si fuera la SDA. Y a veces el instalador dejas preseleccionada el SDA. Y entonces, por error, podríamos instalar el group en la USB. Y después cuando arrancamos el sistema ya no va a funcionar. Entonces, tenemos que estar seguros que el group... Tenemos que estar seguros que el group se instale en el disco duro interno. Perfecto. Ya está finalizando la instalación. Configurando usuarios y contraseñas. Recordar que durante la instalación se pusieron dos contraseñas. Una para el administrador root y otra para mi usuario. Y esto significa que cuando hagamos el arranque del sistema, si intento dar comandos SUDO con mi usuario, no va a funcionar. Pero, por supuesto, lo voy a configurar para que mi usuario pueda dar comandos con SUDO. Ok, terminó la instalación. Son las 10.29. Aquí le daríamos clic en continuar. Y se va a reiniciar mi sistema. Y vamos a ingresar por primera vez a la instalación de Linux Debian 12. De nuevo, el logo de Proxmox. Dice Start Boot Option. Y aquí tenemos el group. Un group mínimo porque instalamos la versión mínima de Linux Debian. o un group básico. Generalmente, cuando se instala un entorno de escritorio tipo Genome o XFCE, el group es diferente. Tiene al menos una imagen y otro estilo. Y aquí tenemos entonces una consola TTY. Dice Debian GNU Linux 12 Debian TTY 1. Y aquí dice Debian Login. Entonces, voy a ingresar con mi usuario normal. Y aquí le daría el password de mi usuario. Y entonces, mi usuario como tal, en principio, no puede dar comandos con sudo. Porque si yo intento dar sudo apt update, observen que ni siquiera aquí hay un error que dice sudo dos puntos orden no encontrada. Entonces, como hice una instalación mínima, el paquete sudo ni siquiera está instalado. Entonces, lo que tengo que hacer es, aunque lo que tengo que hacer es ingresar como mi usuario, tengo que dar su espacio y el signo menos, o guión medio, enter, y aquí tengo que ingresar el password del usuario root. Recordemos que era ROOT, aunque en vez de la O era un 0. ROOT, ROOT y enter. Y aquí, si yo le diera UMI, aquí dice que yo ahora sí soy el administrador root. Entonces, ahora tengo que dar unos comandos para que mi usuario pueda dar comandos con sudo. Pero antes de eso, lo que quiero hacer es que quiero aumentar el tamaño de la letra. Escribiría dpkg-medio reconfigure espacio console setup console menos setup y esto solamente es para aumentar el tamaño de la letra aquí en la consola. Aquí le pondría tipo de letra de la consola términos bold y aquí me podría servir 11 por 22. Perfecto. Aquí le doy un clear. Entonces, sigo siendo el root y lo que quiero hacer es agregar mi usuario al grupo sudo. Entonces, pero ni siquiera está instalado el el paquete sudo. Lo primero que tendría que hacer entonces sería quitamos el sudo un apt-update. estoy actualizando el sistema dice que todos los paquetes están actualizados y entonces tengo que instalar primero el paquete sudo apt install sudo aquí se está instalando el paquete sudo de 2.4 de 1.88 kilobits esto es necesario porque hicimos una instalación mínima y en una instalación mínima ni siquiera se instala el paquete sudo. Ok, me voy a salir un instante de root exit observen que aún si vuelvo a dar sudo estoy como mi usuario aquí voy a dar aquí un clear entonces si aquí intento dar sudo apt update observen que ahora sí me pide mi contraseña es decir la contraseña de mi usuario pero si doy aquí un enter aquí ahora sí me dice un error que dice linux en casa is not in the sudoers file es decir que el usuario no pertenece al archivo sudoers es diferente a lo que me aparecía antes tampoco funciona si yo intentara dar otro error que he visto es que aquí intentan darle el password de root es decir y aquí tampoco va a funcionar aquí me va a decir que simplemente ese no es el password de mi usuario entonces el password correcto de aquí es de mi usuario solo que el error que dice es que no pertenece al archivo sudoers por ejemplo si yo diera el comando groups observen que aquí mi usuario no aparece que pertenezca al grupo sudo entonces lo que tenemos que hacer es bien sea o hay dos formas de agregar mi usuario al o para que mi usuario pueda dar comandos con sudo una es modificando un archivo que es el archivo sudoers pero la que la más sencilla de todas es dar un simple comando entonces tenemos que volver a ingresar su menos como root y aquí como root entonces tenemos que dar el siguiente comando user mode menos guión medio a minúscula g mayúscula user mode menos ag y lo que queremos es que queremos agregar mi usuario al grupo sudo y se escribe primero el grupo y luego el nombre del usuario y aquí le daríamos enter y observen recuerden que en linux si no hay ningún mensaje es una buena señal es decir que el comando se ejecutó en forma satisfactoria sin dar ningún error aquí le daría un exit y vuelvo a estar nuevamente como mi usuario linux en casa pero si aquí le digo de nuevo groups observen que aquí todavía no aparece que mi usuario pertenezca al grupo sudo y eso significa que tengo que reiniciar mi sistema para que el comando user mode menos ag tenga efecto entonces para reiniciarlo tendría que volver a ingresar como usuario y aquí le daría system ctl reboot y ahora si se va a reiniciar mi sistema y se supone que ahora si mi usuario podrá dar comandos con sudo de nuevo el group ok tenemos de nuevamente la consola tty1 y el login entonces de nuevo el nombre del usuario y la contraseña y aquí observen este es mi usuario y si vuelvo a dar el comando groups ahora si tiene que aparecer sudo ahí está linux en casa cd run floppy y sudo y entonces ya podemos dar sudo apt update comandos con sudo perfecto todo está actualizado y no podemos terminar sin dar o sin hacer el ritual de neofetch sudo apt install neofetch y aquí dice que se van a instalar o descargar 49.9 megas enter ok terminó la instalación de neofetch entonces aquí voy a dar un sudo systemctl reboot para dar el resumen de neofetch y el consumo inicial de memoria recuerden que si quisiera apagarlo tendría que dar un power off pero vamos a dar un reboot y luego del reboot si vamos a dar el resumen de neofetch de nuevo el logo de proxmox start boot options seguimos con el group ok devian gn linux 12 devian tty 1 devian login entonces mi usuario y el password y el resumen del sistema entonces daría neofetch tendría tendría un sistema devian gn linux 12 bookboard en el host que sería kbm qmu y aquí tenemos standard q35 ich9 tenemos el kernel 6.1.0 raya 10 el uptime dice 35 segundos se están instalando 447 paquetes y aquí tenemos el consumo de memoria serían 121 megas si damos el comando free menos h ahora dice 280 megas un df menos h esta instalación que se está instalando en la partición sda2 que es la partición raíz se está ocupando 1.9 gigas y aquí podríamos dar el lsblk menos f o solo lsblk aquí están las particiones del disco sda sda1 que sería la partición slash boot slash f partición sda2 que sería la raíz sda3 para la swap y sda4 para el home entonces tenemos un sistema efi instalado en mi equipo prosmox perfecto y entonces con esto terminamos en el próximo video entonces voy a tomar este sistema mínimo y vamos a instalarle bspwm que sería el gestor de ventanas que estoy probando en estos días también instalaré rofi polibar jgmenu etc etc aquí entonces para apagar el sistema daría sudo system ctl power off sudo system ctl power off y enter aquí en algún momento se debe aquí ya está se apagó mi máquina virtual hole y ch